Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 trucos secretos que utilizan los pros para jugar en clasificatoria Y llegar a heroico de una manera mas facil y mas rapida Si tu que estas viendo este video y no has podido llegar a ese masimo rango Pues ahora Fete va a facilitar las cosas Unos trucos muy buenos con la plataforma de salto que te vas a quedar con la boca abierta Ya sabes que si te gustan esta clase de videos apoyar con tu hermoso like Y compartir este video en todas tus redes sociales Así que si, dicho todo esto, empezamos Empezamos con el primero por acá que lo vamos a hacer en Factory Pues ahora mismo en el juego esta disponible el bug del santino Vas a correr aquí en la esquinita de esos containers, vas a poner el santino Y luego de esto vamos a ponerle dos paredes de hielo así Ya sabes que es de la mitad del cuerpo Hacia arriba colocamos la primera y la segunda por acá Y al momento de que activas la habilidad vas a poder traspasar Y vas a poder quedar dentro de los containers Y es que básicamente chicos Ahora se puede decir que vamos a poder entrar aquí de una manera mas facil Y es que No utilizamos la plataforma de salto, no utilizamos a un compañero que nos empuje con un vehículo Nada de eso chicos, solamente nosotros con el bug del santino Con la habilidad y dos paredes de hielo Podemos meternos en algunas partes del mapa donde no se va a poder meter Y hace mucho tiempo que no te traía un truco para meternos aquí dentro de estos containers Que son muy famosos y muy populares en el juego aquí en Factory Y pues como estas viendo muy fácil pudimos entrar aquí Y que vas a quedar totalmente invisible Y ya sabes que si tu haces este bug va a ser con la habilidad del santino Entonces cuando estas aquí adentro puedes activarla Si vienen personitas activas la habilidad Sales, disparas, tumbas y eliminas a cualquier personita Y pues puedes activar la habilidad y vas a poder quedar aquí adentro nuevamente Entonces eso es una ventaja muy porque muy buena Que te recomiendo mucho que lo hagas ya que es un trucazo super épico Que te puede servir en clasificatoria cuando estés jugando una partidita Ya sabes que Factory es una parte muy porque muy famosa del juego Y suelen haber muchas personitas siempre Entonces pues mira la ayuda siempre viene muy porque muy bien De este lado hace mucho tiempo que no te enseñaba trucos Ya te había enseñado del otro lado de los containers En este caso por acá pues mira las personas que vienen de Cloud Tower Pasan por aquí y tu vas a estar esperándolos con este trucazo super épico Que yo sé que te va a ayudar para que llegues a ese máximo rango Así que así vamos a pasar con el siguiente Ahora por acá estaríamos en la parte de Plantation Pero del otro lado del puente Y es que vamos a encontrar solamente un solo cubo de estos de hielo grande Que vamos a encontrar por acá Y es que ya empezamos con los trucos con las plataformas de salto Lo que vamos a hacer a continuación es muy porque muy épico Y es que ya saben que nosotros podemos centrarnos en muchas partes con la plataforma de salto Que va a ser abandonar y minimizar el juego Y que vas a poder quedar dentro de cualquier parte Eso ya lo actualizaron Pero ojo porque no quiere decir que el bug de la plataforma de salto haya desaparecido Ya que ahora nosotros descubrimos otra manera para podernos meter Y es que ya sabes que podemos colocar las plataformas de salto ilegalmente La vas a usar y te vas a bajar Y que mira que vamos a poder quedar aquí adentro No es necesario de minimizar el juego Si no solamente con usarla y bajarte Pues mira vas a quedar metido en cualquier parte Donde coloques la plataforma de salto ilegal Cuando obviamente usas, seleccionas y la pones Entonces como estás viendo por acá No es cualquier truco Ya que en este caso como estás viendo Vamos a podernos meter aquí y luego pues vamos a poder saltar por este lado Y que mira que vamos a poder asomar un poco nuestra cabeza Y también si tú te quieres volver a bajar Solamente un o dos veces el botón de agacharte Y el mismo juego te impulsa hacia abajo Y que vas a quedar otra vez dentro del escondite Pero cuando quedas acá afuera Pues mira vas a poder disparar muy porque muy bien El juego no te va a eliminar de que oye va a detentarte Que estás metido en alguna parte Pues no Ya que como estás viendo la cabeza de nosotros Y cuando disparas el arma se encuentra afuera del hielo Entonces pues mira los disparos le va a hacer daño 100% a los enemigos Que estén por aquí cerquita Un trucazo muy porque muy bueno Que te recomiendo mucho que lo hagas Es muy fácil No tiene ningún tipo de baneo Y que tú lo vas a poder hacer las veces que tú quieras Ya sabes que son trucos Bueno la mayoría de este video son trucos con la plataforma de salto Que te van a ayudar muchísimo en las clasificatorias Este sería uno de los mejores Y es que lo vamos a hacer aquí en PIC En la tienda que está en PIC Pues básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a colocar ilegalmente la plataforma de salto por acá Pero primero tienes que presionar de que no hayan personitas Ya que en este caso estoy escuchando pasos Así que viene una personita Y lo vamos a poder tumbar por acá fácilmente A ver a ver lo tumbamos Por acá ya lo tumbamos Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que nosotros vamos a colocar una plataforma de salto Ilegalmente aquí donde se encuentra la tienda Pues mira Vamos a podernos meter ahí muy porque muy fácil Y que no va a tener ninguna complicación Para estar más seguro y que no te vayan a molestar Puedes colocar paredes de hielo Así como estás viendo Para que así ninguna personita Que te vaya a coger partero Tú estés protegido Colocamos la plataforma de salto Así como estás viendo ilegalmente Y luego lo vas a usar y te vas a bajar Y que vas a quedar dentro de ella Como estás observando Totalmente escondido Dentro de la tienda chicos Y que ninguna personita se va a dar de cuenta De que tú vas a estar aquí adentro Pues mira Van a ver la tienda con la plataforma de salto Pero que ya se la van a usar Y no le van a hundir el botón de bajar Si no es que van a saltar Y tú obviamente puedes hacer El típico truco de siempre De dejar el saltino aquí Puedes salir a rushear Y pues obviamente vas a poder tumbar A cualquier personita Y si ya tienes también Pues la plataforma todavía altivada Puedes salir Lo tumbas Pero ojo porque cuando sales Tienes que esperar unos cuantos segundos Para que el juego te permita Hacerle daño al enemigo Ya que si sales y empiezas a disparar Los disparos que le das al enemigo No hacen efecto Ya sabes Tienes que tener todo eso en cuenta Para que tú lo hagas Y no te vayas a complicar Un truco muy porque muy bueno Aquí en pick Recuerden que aquí suelen caer Muchas personitas Siempre hay personas aquí Así que tienes que tener Mucha atención con eso Lo puedes hacer con tu amigo El dúo O también con escuadra Y todos se van a poder meter Aquí dentro de la tienda Y que van a quedar totalmente escondidos Agárrate Porque ahora te voy a enseñar Uno de los trucos más épicos Que vas a poder ver En estos tiempos Pues mira nosotros Vamos a meternos dentro del puente Este de mil Pues legalmente Con las platas farronas de salto Te viene por este lado de acá Y le vas a colocar rápidamente Ya sabes Seleccionas y colocas rápidamente Le vas a dar en usar Y luego vas a saltar Y que ya quedaríamos dentro De este increíble puente Que es muy porque muy grande Y entonces pues mira Tienes que traer después Un teletransporte Pues ya sabes que puedes Encontrarlos En las cajitas Esas de suministro Que son cargables Como están viendo por acá Ahora nosotros Nos permite colocarlo afuera Lo que quiere decir Que tú vas a poder Hacer un portal Una puerta Para entrar aquí Muy fácil En este puente De mil Como están viendo Por acá colocamos No vamos a poder salir Como estás viendo Aquí podemos disparar Y llamar la atención De los enemigos Para que así vengan por nosotros Y vamos a poder Tener la posibilidad De correr Aquí en este caso Como están viendo Y vamos a poder Nos meter dentro del puente De una manera muy Porque muy fácil Una de las cosas Más épicas Que ha podido meter El juego Estos últimos tiempos Es estos teletransporte Como están viendo Le podemos dar Un buen uso Y vamos a poder hacer Un montón de cosas Como están viendo Mira que el teletransporte Uno está aquí metido Dentro del puente Y el otro está afuera Entonces pues mira Va a ser la puerta Salimos Entramos las veces Que nosotros queramos Ya que el teletransporte Nunca se va a quitar Del juego Siempre va a quedar ahí Permanente Hasta que la zona segura Obviamente te haga mover De este lado Así que mira que nosotros Podemos salirnos Y entrar Las veces Que nosotros queramos Porque vamos a llamar La atención De cualquier enemigo Para así poderles Hacer una trampa Y es que si Tenemos una mina Lo que quiere decir Que vamos a colocarla Aquí donde Está el teletransporte Adentro Y nosotros Vamos a poder estar pendiente Para que cuando Las personas Sete el teletransporte Y que aparezcan Aquí adentro Pues nosotros Vamos a poderlo rematar Porque la explosión De la mina Le va a hacer mucho daño Y así vas a poder hacer Un montón de kill Espero que cuando hagas Este truco Pues te favorezca mucho La zona Y puedes sacar mucho provecho De este trucazo Y vas a poder hacer Mucha perk Con mucha skill Lo bueno Es que esto es muy grande El puente Vas a poder disparar Puedes hacer un montón de cosas Y que el juego Nunca Pero que nunca Te va a eliminar Así que si Te recomiendo mucho Que lo hagas Y un truquito Muy fácil Muy sencillo Que vas a poder Implementar En una partida En clasificatoria Va a ser este Que vamos a encontrar Por Capetou Pues mira Nosotros con un jeep O ya sea Con el carrito moto Que son los carros Con el techo muy alto Nosotros vamos a podernos Subir arriba de ellos Y luego pues mira Vamos a podernos subir Al cartel Que tenemos aquí En Capetou Y es que en esta parte Encontramos tres carteles De esos seguidos O sea los tres Van a estar aquí Seguidos en la orilla De la carretera Y pues es un truco Curioso Que no me había dado cuenta Que estaba en el juego Cuando estés aquí arriba Pues mira Nosotros vamos a podernos Acercar al árbol Que tenemos a un lado Y es que me quedo Sin vos chicos Nos vamos a poder Acostar en esta parte Y que las hojas del árbol Te van a poder hacer Camuflar un poco En este caso por acá Estas hojas son un poco Café Y nosotros La skin un poco amarillita Pero que tú Que estás viendo este video Puedes equiparte Un personaje O un traje Que sea un poquito café Y te vas a poder Camuflar mucho más Y que vas a quedar Totalmente escondido Aquí en Capetou Y es que Piensas de que aquí No caen personitas Pero ojo porque sí Demoré mucho tiempo En grabar este truco Por acá Estoy escuchando Paso de algún enemigo Lo estoy escuchando Claramente Ustedes no lo están Escuchando porque Pues yo le quito El audio del juego Para que no se dañe Entonces aquí Yo escuchaba Paso 100% Y que había una personita Y no se dio de cuenta De que nosotros Estábamos aquí Escondido Creo que por ahí Lo alcanzamos a ver Pues sí En la grabación chicos Se alcanza de ver un poco Y pues ahí Se va huyendo Y que nosotros Quedamos aquí Totalmente escondido Y que no se dio de cuenta De que estábamos aquí Así que sí Te recomiendo mucho Que lo hagas Pásala bien con tus amigos Enseñaselos Porque yo sé Que se van a sorprender Si tú no has podido llegar A heroico En las clasificatorias Estos trucos Te van a ayudar Y vas a mejorar En cada partida Así que sí Por aquí Espero que te haya gustado el video Si fue así Revienta el botón de like Suscríbete Y activa la campanita Para que seas el primero En ver mis videos Y ya saben que me puedes seguir En Instagram En Facebook Y también en TikTok Que me quedo sin vos chicos Pero ya terminamos este video Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós